Mafia rusa creo que la Claudia y el Labro Están en partidas privadas ligando entre ellos ¿Son novios? ¡Eso vamos a descubrirlo ahora mismo! ¿Nos tiramos ya o cómo? ¿A dónde hay que caer? ¿Hacia el comercio? Os lo había dicho Mafia rusa, aquí se va a liar muchísimo ¡Quedaros hasta el final del vídeo! Eh, oye Claudia, ¿tienes alguna armadita o qué? Yo tengo para ti lo que quieras Lo digo porque si quieres alguna Y también tengo más cosillas a parte de mi celular Pero bueno, ¿y eso que hoy me ofreces armas? ¿Qué le dirás estás hoy, no Lavaro? Vale chicos, ahí está Claudia Ahí está Claudia con la skin de Harley Quinn O sea, y creo que el Labro está yendo con la skin de Batman O sea, para los que no sepáis Harley Quinn y Batman son como súper novios en las películas Una cosa súper rara Y es que es un indicio clarísimo de que están saliendo O sea, que son novios Tengo un regalo aparte de la arma, mira, mira, mira ¿Cómo? Tengo la arma y también tengo esto, mira Es que... La verdad que... Pero... Que eres muy guapo y tal Lavaro, oye, esto es un poco raro, ¿no? En plan... ¿Qué estás diciendo? Yo voy a hacer como que no estoy En plan, duro que Claudia me haya visto Así que yo voy a hacer como que no estoy Y quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Porque ya somos más de un millón diez mil suscriptores Muchísimas gracias, mafia rusa Y utilizar el código arte a la tienda de Fortnite Lavaro, no sé qué te está pasando hoy en plan No, no, no me pasa nada Eso te estoy diciendo pues Una de las mejores chicas que conozco y tal Pero bueno Vale, chicos, creo que se han ido hacia las partes de las tiendas Sí, 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 mira, Lavaro y Batman Lavaro y Batman Lavaro y Batman No me lo creo Mira, yo tengo también este, mira A ver si te gusta, eh Toma Mira, Lavaro Yo te voy a dar este regalo Y este de propina por ser tan guapo Ah, pero yo te iba a decir que tengo esto para ti Tan grande como lo que siento por ti ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pero Lavaro, ¿qué quieres tener conmigo? Se están dando cosas, chicos Que le acabo de dar una maldita poción Yo aquí no estoy Yo aquí no estoy Yo aquí no estoy Es que no sé, tío Pero es muy reactiva y tal, ¿sabes? Pues la Claudia se está riendo, tío O sea, es que si una chica se ríe contigo Ya te digo yo que Es que te la están ligando si se ríe contigo Es súper raro esto, tío Siempre que te veo pues Pienso en ti, ¿sabes? Y tal Y pues no sé Me gusta pasar el rato contigo Imagínate algún día una cita entre tú y yo Eh... Pero vamos a ver Chiquillo, ¿tú qué quieres? Nada, pues yo Estar contigo Estar contigo ¡Le ha dicho que quiere estar con ella! No me lo puedo creer, labrón Se lo juro que te voy a reventar la cabeza Es que a Claudia la conozco hasta en persona, tío Es que ponerme en los comentarios Si ellos hacen buena pareja La verdad que podría llegar a pensármelo Madre mía, tío Madre mía, madre mía, madre mía Están todo el rato ahí, tío, juntos Le tengo que dar una cosilla porque Mira, esto es solo el principio de construir una casa, ¿sabes? ¿Y quién va a vivir en esa casa? Pues imagínate tú y yo Estaría bien Bueno, eso sí no nos mata la zona Me va a salvar Acaban de coger un coche No me lo creo, que el lábaro está conduciendo Que el lábaro está conduciendo, tío Si un hombre está conduciendo Y una mujer está en el coche Es que se la ha ligado Es que se la ha ligado Oficialmente digo Se la ha ligado, chicos Oye, Claudia Soy multimillonario Y te puedo comprar un yate Está diciendo que es multimillonario Jaja Que cabronazo, tío Seduciendo a mujeres con dinero Así no, lábaro Así no Reposteado Así no, lábaro Mira, este chaval Tira para tu casa, Anonymous Acaban de matar a un chaval Y lábaro también La está protegiendo Tío, es que Qué cabrón Él lo está haciendo muy Pero que muy bien, tío Pero claro Ahora va a llegar el turno De joder las cosas No, es broma Pero vamos a ver Si realmente son novios O no son novios Yo ahora mismo estoy llevando Una skin totalmente diferente A la que suelo llevar Y llevo ahora mismo puesto El anónimo Así que cuando lo mato Ellos no sabrán Que yo soy harta Eh, eh, eh Oye, Claudia Dime, dime La verdad que Te puedo decir una cosa ¿Qué cosa me tienes que decir? Tú, lábaro Le quiere decir algo importante A Claudia No me jodas que se va a declarar No me jodas que se va a declarar Que La verdad que me gustas bastante Y que, bueno Que si quieres intentar Y salir conmigo No me lo creo Se lo ha dicho Se lo ha dicho No me lo creo Puto lábaro Tú, puto lábaro Bueno, a ver, lábaro Es que Ya sabes que yo soy una chica Muy ocupada Y tal Ya, pero ¿Por qué no? Sal conmigo Si es que Sabes que yo también te gusta Al fin del cabo Pero, a ver No te voy a decir Ni que sí Ni que no Pero en la siguiente partida Me tienes que impresionar Uf, la respuesta de Claudia Está siendo un poco contundente Eso está hecho Sé cómo impersonar A una chica tan guapa como tú Es que se ríen mucho, tío O sea que yo creo que Claudia le va a terminar Diciendo que sí Porque es que Se están riendo todo el rato ¿Sabéis? Oye, lábaro ¿Qué pasa? ¿Me puedes dar balas De fusil y de sniper? Por fin Claro que sí Lo dudabas, mira Todas mis balas Gracias, guapo Gracias, guapo Gracias, guapo Gracias, guapo El guapo aquí soy yo Y la mafia rusa ¿No, lábaro? Y, ¿sabes qué? Dime Que no te habrás dado cuenta Pero por el camino Se te ha caído Tu corona ¿Qué corona? Si yo no llevo corona Porque serías la Mi reina, ¿sabes? ¿Cómo que tu reina? ¿Qué estás diciendo de mí, tío? ¿Cómo que es tu reina? ¡Hala, lábaro! ¿Me está traicionando Por una chica? ¡Hala, tío! Perfecto, perfecto Está en mi ciudad, chicos Está en mi ciudad ¡Wow! Porque después vamos a preguntarle Si están saliendo o no Y como digan que sí Yo me voy a reír muchísimo Lábaro, lábaro ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Quién fuera Harley Quinn Para estar al lado tuyo? Quédate parada, Claudia Rompe, sí, sí Rompe eso Sí, sí, perfecto Madre mía, Claudia Madre mía, Claudia Te la he llevado Te la he llevado A ver, ¿sí te puedo matar? No, a mí, lábaro No sé Está difícil Mira, mira, mira Su defensor Su defensor Pero su defensor Está ¡Ah! Ostras, eh Ha saltado como Yo saltaría a tu corazón Vale, chill ¿Vale, Claudia? No me lo creo ¡Ah! ¡Ay! Me mata, me mata ¿Quién es? ¿Anónimo? ¿Cómo que Anónimo? No lo creo Se está yendo a reanimarla, chicos Se está yendo a reanimarla Perfecto, perfecto, perfecto El plan le está saliendo muy bien Vale, ya está Tranquila que te voy a revivir Y te matamos entre todos Vale Tengo pescados, tengo pescados Incluso vamos a intentar hacer así Toma ¿Qué te hace? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que quedaban solo ellos dos! ¡Let's go! No me lo creo ¡Ah, ganó el último! ¡Ah, que era el último! No puede ser, tío Perdóname No quería Que perdiésemos Pero están saliendo o no Ahora te voy a decir Si quiero salir contigo o no En esta partida Claudia le tiene que decir Un sí o un no a la bro Así que todo el mundo atento Y ahora mismo llevo mi skin Y el nombre bueno O sea que van a ver que soy yo Eh, pero Claudia ¿Quieres ser mi novia o no? Es que Estoy esperando la respuesta Y quiero saberla, ¿sabes? Pero ¿por qué tienes tanta presa? Lávaro, venga Que Que Tengo muchas candidatas Y pues tengo que ir rápido, ¿sabes? Ah, que no soy la única Pues si tengo gente Y me van a matar Y el ahora le ha dicho Que tiene muchas candidatas Que no, que es bueno Que eres la única Realmente ¿Uno? Que yo no soy yo Para mí estoy haciendo jugar Una cosa, una cosa Aparte de eso Y esa skin de payasa ¿Por qué te la pones? Porque Soy cloundia ¿Cloundia? Soy cloundia Pero Que aún te falta la corona, ¿eh? ¡Wooow! ¡Así, sí, lávaro! ¡Así, sí! ¡Tengo gente! ¡Es la skin de Larta! No querrá ligar contigo, Larta, ¿no? Intenta acacerme ¡Ah! ¿A la van a tomar por culo? ¡Ah! ¡No, Lávaro, no! Es Harta ¡Es Harta! ¡Es Harta! Mira, 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 mira No me lo puedo creer La Claudia Tú no me lo puedo creer ¡Qué suerte tienes! ¡Venga, Harta! ¡Para tu casa! Pero, 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 pero Voy a fricar ¡Harta, harta, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Aaah! Me dejaron de tonterías Porque, no lo sé yo todo perfectamente, tío Claudia, vamos a admitírselo Yo hasta la... Admitírmelo Admitírmelo, anda Porque lo estáis viendo Hasta el putísimo Lávaro, tío Pero que no le he dicho Ni que sí, ni que no ¡Puedes empezar a buscarme en 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Tenemos 5 minutos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Te lo juro, Lávaro Cuando las chicas se ponen así Es que no me gusta Es que no, no Ay, ay, ay Es que es al revés Bueno, venga, vale, sí Pero solo un poquito ¡Vamos, Lávaro! Si ahora mismo encuentra harta ¿Sí? Es mi novia Pues te queda un minuto y medio, Lávaro Como está aquí, fliparía ¡3, 2, 1! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! Pues tenéis 2 minutos para esconderos Yo me voy a ensordecer Para que habléis un poquito más privado Dios, que he pisado Y si el harta, loco Mira, hermano Es que todo el rato preguntando Que si somos novios Que si no sé qué Seguro que la cara está diciendo Que pesado es el harta, tío Que pesado es el harta, tío Que pesado ¿Quieres que vaya? ¿Pero vamos los dos juntos o cómo? Sí Vale, sí, mejor, mejor Vale, venga Voy a buscaros Me cae harta Estoy empezando a aburrirme Y a ti ¿Qué le gusta de mí? ¡Pierre, Marta! ¡Qué pago de tío! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡2, 5, 4, 3, 2, 1! No puede ser No, no, casi Acabo fuera de tiempo Bueno, Laura Vamos a hacer una cosa ¿El qué, Claudia? Pues si me demuestras Que eres mejor que harta Me quedo contigo Y si no Pues tendré que salir con harta ¡Hola! Harta, 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 tío Voy a matar De tal forma, tío No, no, no ¿Qué vas a matar, tú? No, tío No, tío No vas a ser con Claudia No, no vas a ser con Claudia, tío Ya está Uy ¿Me vas a matar? Qué bonito Venga, Lávaro A ver si puedes seguir manteniendo tu puesto La siguiente ronda Mira, yo te lo juro, Lávaro Que me voy a poner el super ataque Simplemente para quitarte la novia Que me vas a quitar a Claudia, dices Harta, tío Harta Que luces mucho Claudia mía, chaval Claudia mía Harta, que relax Venga, crack Venga, crack Uuuh Se están peleando por mí Qué fuerte Me acabo de silenciar Y realmente pues yo no lo hago Para quitarle la novia a Lávaro, ¿sabes? Porque yo no quiero salir con Claudia Simplemente lo estoy haciendo para picarle Lávaro, voy a por ti No, tío No, tío No puede ser No puede ser Let's go Claudia ¿Quieres coger el matrimonio del ruso, loco? Me parece No, tío Adiós Adiós Se ha ido No, Claudia Yo no, ya Yo me cae muy bien Pero en plan No creo que salgamos, ¿vale? Yo te he deseado todo lo mejor con Laura Pero, eh Prométeme que tú y yo Vamos a trolearlo mucho Eh, venga Va, 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 va Pero Claudia O sea, ¿tú quieres salir realmente con él? Ábreme tu corazón Mmm... Sí ¡Vamos! Chavales, dejadme más bromas por aquí Por la caja de comentarios Para hacerle básicamente a Laura Y ya está, chicos Pero ahora, muchas gracias Muchas gracias a ti, Claudia Seguir a Claudia por Twitch Ahí es directos a muerte Y a ver lo que pasa con el chito Lávaro Te quiero, Lávaro Si estás viendo I love you